El cielo se torna gris cuando no estás aquí El adiós que dijiste aún resuelve en mí Te fuiste sin razón, dejando mi corazón Desangrándose en la mesa hasta que se murió Yo voy a estar acá esperándote No puedo evitar pensar en dónde estarás Y sigo acá mirando al cielo A ver si encuentro una señal En el eco del silencio Donde tu ausencia explotar No sé ni qué pensar Todo a punto de explotar Mis sentimientos fueron a donde tú estás En la paleta de emociones no está el color de tu amor Y la tristeza de la despedida pinta mi corazón Yo voy a estar acá esperándote No puedo evitar pensar en dónde estarás Pero aquí estoy resistiendo Entre notas de melancolía Buscando en la melodía La cura para esta herida Y sigo acá mirando al cielo A ver si encuentro una señal En el eco del silencio Donde tu ausencia es total No puedes encontrar ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.